Hola chicos, somos Sergio y Julia. Este viernes iremos juntos al barrio de Horta y visitaremos un jardín neoclásico y romántico. El labirinto de Horta es un jardín-museo donde se encuentra la armonía entre la arquitectura y la flora. El labirinto de Horta es uno de los jardines más antiguos y bonitos de Barcelona. Este labirinto fue diseñado en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Domenico Baguti. El jardín cuenta con un labirinto de cipreses de más de 750 metros de longitud, una hermosa cascada, una gruta y numerosos bancos para sentarse y relajarse. También hay otras jardines con diferentes especies de plantas y árboles, como rosales y árboles frutales. Es un lugar ideal para pasar una tarde tranquila y disfrutar de la naturaleza en la ciudad. Entonces, los detalles de la clase de inversión. Hora de reunión para todos los niveles a las diez y media. Punto de encuentro, escuela de la calle, comtesa de Sobrediel. Las plazas son limitadas así que apuntaos lo antes posible. Descubriremos los parques y jardines de Barcelona junto con BCN Elite.